¡Apa cultivadores! Aquí os he traído, al centro del Bocho, a Bilbao, un proyecto nuevo que estamos montando aquí en San Francisco, en el barrio de San Francisco, con tres asociaciones. Es un huerto, un parterre, hemos hecho una mezcla de sustrato genial para que cultiven y coman tomates buenos de Bilbao. Hemos aprovechado también, para que se vea que se aprovechan las cosas en los huertos urbanos, hemos aprovechado esta malla para que trepen los tomates, las alubias y demás. Tiene una superficie de unos 60 metros cuadrados, os digo que hemos preparado un buen sustrato y aquí vamos a poder cultivar casi todo. En el cielo, igual, cultivos un poco grandes, como puede ser la calabaza o patata, vamos a poner tomates, pimientos, acelgas, espinacas... Es una serie de cultivos para incentivar a la gente a que siga cultivando en la ciudad. Hola, estamos aquí representantes de las tres asociaciones que hemos promovido la puesta en marcha de este huerto urbano. Yo creo que también te soy Elena, de Espacio Plaza, que es una asociación que reivindica la Plaza Corazón de María para el uso de los vecinos y particularmente reivindicamos que vuelva a haber un local social en la plaza. Yo soy Tito Borta, pertenezco a la asociación gitana Nebipen, que trabajamos para el ayuntamiento en un convenio con familias y críos, en situación un poco desfavorable. Me he criado en esta plaza, llevo en esta plaza unos 50 años, desde que se colocaron los árboles. Vamos, si la conozco, la quiero en mi casa, mi barrio y todo lo demás. Y lo de los huertos es, pues un poco, por utilizarnos también el espacio del centro cívico y aprovechar un poco para que los críos sepan de dónde salen los alimentos. Yo soy Esti y trabajo en Susterra, que es una asociación que trabaja en el Distrito 5 de Bilbao y uno de los barrios es este. Entonces nosotros trabajamos con gente joven, de 28 a 30, 35, que vive situaciones de vulnerabilidad social importantes. Entonces, la verdad es que se nos ocurrió un proyecto como el huerto dentro del área comunitaria. O sea, yo creo que a través de una actividad comunitaria se trabaja la salud y el crecimiento de las personas y de los grupos. También tiene una parte de proyecto intergeneracional, pues los niños, los más mayores, las niñas, y yo también creo que intercultural. Pues ver cómo nos mezclamos, cómo dar cabida a todas las gentes. Empezó el tema del huerto, la verdad es que me animó bastante y todo lo que se pretende con ello me parece genial. Un poquito de involucrar a la gente del barrio y cambiar un poquito el chip de tanto consumo no tan limpio. Vivo en el barrio desde hace un par de años y me pareció una iniciativa bonita porque, bueno, es un poco estar con la gente que vive aquí, con los niños, que dan mucha vidilla, ¿no? Enseguida se meten ahí las manos en la tierra y empiezan ahí a revolver y ahí están por ahí fuera y pidiendo podemos entrar, podemos entrar. Entonces, nada, a mí eso es lo que me gusta. Y luego aprenden un poco de las semillas, del cultivo y todo así en general y estar con la gente de aquí. Mucho de esto no entiendo, entonces con Iñaki ha sido una gozada ir aprendiendo y viendo las posibilidades que hay en montar un huerto. Somos tres semillas nosotros también, ¿eh? Yo me creo un poco berenjena. No, no, no.